Y pues bueno, pues hoy estamos en un tutorial de cómo jugar con el mando de Play 4, ¿vale? Importante de Play 4 en el World of War, ¿vale? O en otro juego, ¿vale? O sea, esto sirve simplemente en verdad a todos los juegos, pero yo quiero hacer este vídeo más en plan para el World of War, ¿vale? Y bueno, este programa lo que hace, ¿vale? Es como emular, ¿vale? Bueno, es simplemente como conectar un mando de Play 4 en el ordenador, ¿no? Pero también hace como que emula un mando de Xbox, ¿vale? Porque como ya sabéis, casi todos los juegos pues necesitan un mando de Xbox 360, ¿vale? Pero, y los de Play, o sea, como que los de Sony no tienen casi ningún juego para poner solamente el de la Play, ¿no? Pero bueno, porque el World of War solamente se puede con un mando de Xbox, ¿vale? O sea, si tú lo conectas en el ordenador ya está, ¿no? Ya puedes jugar, pero con el mando de la Play, ¿vale? O sea, al igual que sea el de la Play 3 o de la Play 4, cuando lo conectas no puedes jugar, ¿vale? Porque, y es debido porque en el World of War, ¿vale? No está, o sea, no se puede jugar con mandos de Play 4, ¿vale? Si escucháis esto, ¿vale? O sea, espérate, estoy girando aquí la espina. Que tonto soy, tío, tío, tío. Ya digo eso, que, pero, os voy a enseñar en plan con un programa, pues, de igual con el mando de la Play 4, ¿vale? Si queréis hago otro tutorial para cómo jugar con el mando de la Play 3, ¿vale? Pero este lo voy a hacer con el mando de la Play 4. Y pues, bueno, lo primero que tenéis que hacer es ir a la descripción y descargaros esto, bueno, y lo tenéis después de descargarse esto, ¿vale? Lo descargáis y gracias a... Bueno, doy los créditos a Santiago de no sé quién es, pero bueno, se los doy los créditos porque creo que se los tengo que dar, si no, no. Bueno, me quitan el vídeo, me lo pueden eliminar, yo que sé, no sé. O sea, me te doy los créditos, los pondré en la descripción o algo, bueno, crédito a Santiago o coño. Y le damos ahora, bueno, aquí necesitamos otra vez WinRare, ¿vale? Yo creo que WinRare ya no lo desinstalé, bueno, es que es... No lo desinstalé porque es que lo necesitáis para casi todos los programas, ¿sabes? Pues bueno, os dais aquí a extraer aquí, os dejará una carpeta, ¿vale? Y le dais, o sea, os metéis dentro y lo que tenéis que hacer, ¿vale? Es iros aquí, ¿vale? Os metéis aquí y le dais doble clic y le dais a install, ¿vale? Una vez que ya es... bueno, que la veis da a install y se haya terminado todo. Pues os salís y después, ¿vale? Conectáis el mando, ¿vale? Con vuestro USB o con el cargador... O sea, con el... ¿Cómo se dice? Con el cargador ya está del mando de la Play 4, lo conectáis al ordenador por un de hecho USB. Después tenéis que activar este, ¿vale? Bueno, te va a este esta parte, ¿vale? No este, ¿vale? O sea, no este, sino este, ¿vale? Ahora es este siempre. Y aquí os saldrá un puntito aquí, WIRL, control, no sé qué. Lo activáis, ¿vale? Y ahora mismo, ¿vale? Está conectado vuestro mando de la Play 4 a vuestro ordenador, ¿vale? En plan, haciéndolo como un mando de la... De la equipo, ¿no? Bueno, que ahora mismo está conectado al ordenador, ¿vale? Y ahora para jugar, ¿vale? Hay que hacer una serie de cosas, ¿vale? Pues voy a terminar... Bueno, voy a terminar, o sea, voy a... O sea, voy a pausar de esto en la grabación para poder grabar el juego y ahora nos vemos, ¿no? Venga, vale. Lo que tenéis que hacer, ¿vale? Es activar lo de... Para escribir, ¿vale? O sea, en plan, para los comandos. Y... Bueno, pues lo que tenéis que... O sea, tenéis que ir ahora a Options y Control Game Options y en el Able Console lo tendréis en No O bueno, a lo mejor ya lo tendréis en Yes Por el tutorial que visteis del Custom Map, ¿vale? A lo mejor no sé Bueno, vosotros... O sea, esto tiene que estar en Yes, ¿vale? O sea, le dais Click y ya está Y después le dais al botón este que... Siempre digo, o sea, el que está debajo del escape Que también lo pondré cuando lo edite Pondré en plan la tecla ahí Con el vídeo de los Custom Maps Le dais, ¿vale? Y os saldrá esto para escribir, ¿no? O sea... Y lo que tenéis que hacer, ¿vale? Es poner... Vale, pues ya estamos aquí de vuelta, ¿vale? Que tenía que ver el comando que no me acordaba muy bien, ¿no? Vale, o sea, le dais al botón del que está debajo del escape Le dais Y quitáis el circulito Y tenéis que poner Exec Espacio Default Guión bajo Control Yer, ¿vale? Control Yer o Controller, ¿vale? Punto CFG, ¿vale? Le dais al Enter Yo no lo doy porque ya tengo esto puesto, ¿no? Y no va a ser que se me ponga otra vez de nuevo Y que... Bueno, nada No lo doy, no, pero vosotros le dais al Enter Y después cuando os vayáis a Option y Control A Control Como veréis, pues en alguna parte tendréis como estos botones aquí puestos O sea, como los botones de la Xbox ahí puestos, ¿vale? Una cosa importante, ¿vale? No toquéis lo de... Reload, Weapon, ¿vale? Todo eso porque... O sea, no sale aquí el botón Que está... Pero no toquéis esto porque en verdad... O sea, está puesto el botón para recargar, ¿no? Pero no sale, ¿no? Pero, o sea... Una cosa rara, ¿no? O sea, perdóname O sea, vosotros esto no lo toquéis nada Ni lo de... No, a ver, Interactuar esto tampoco lo toquéis ni nada, ¿vale? Bueno, ya está pues Ya tendríamos puesto el mando, ¿vale? Ya os digo Ahora mismo está puesto para... O sea, cuando lo pongáis vosotros Está puesto para disparar en el... O sea, para apuntar en el L2 Y para disparar en el R2 Si sois de los que apuntáis con el L1 Y disparáis al R1 Lo que tenéis que hacer es... Iros a Combat Y aquí en... Attack Le dais... Eh... Como decirlo Le dais click O sea, lo ponéis así Le dais así Le dais así, ¿vale? Le da así Y... O sea, le tenéis que dar Click aquí O sea, te dais aquí El... El de esto, ¿vale? Y le tenéis que dar Con el mando, ¿vale? Con el mando le tenéis que dar Al botón que queréis que... Como para disparar, ¿no? O sea... Si lo queréis en plan Como en el R1 Le da aquí el R1 Y aquí le dais Para apuntar al L1 Y pues... Así sucesivamente Le tenéis que dar con el mando, ¿vale? No con el teclado Sino con el mando Y aquí pues... Ahora estará puesto esto Y lo de la granada Pues ahora le damos aquí En granada primaria Sería... El R2, coño Que no me sale alguna vez Y el de la granada especial Es el L2 Pues le daré al L2 Con el mando Y ya lo tendréis puesto en plan Como con el control gráfico O sea, en plan Con los controles básicos, ¿no? Porque es que estaba ante en plan Como que para disparar Era el R2 Y para apuntar En el L2 O sea, que estaba cambiado Que no era como Los controles clásicos Pero si vosotros lo utilizáis en plan Para apuntar con el L2 Y para disparar el R2 O sea, como en el Black O3, ¿vale? Porque en el Black O3 es así Pero yo estoy acostumbrado A lo de apuntar el L1 Y con disparar el R1, ¿vale? Ya, pues ya está Ah, bueno, una cosa más, ¿vale? O sea Bueno, lo que tenéis que hacer Como he dicho Antes no quitéis el programa, ¿vale? Y antes Y tenéis que hacer Lo del programa Lo de activar el puntito Y todo eso Y minimizarlo Antes de abrir el juego, ¿vale? Muy importante Y, pues bueno, pues ya está Pues si también queréis Cambiar la sensibilidad del mando, ¿vale? Tenéis que poner este O sea, le dais otra vez El botón este para escribir Quitáis este Y ponéis Input Esperar si no ha vuelto Aún aquí sale No, no No, no Tienes que poner esto View Sensitivity A ver Ok Aquí Dais el espacio Y aquí tenéis que poner Un número Del 0 al 5, ¿vale? Yo os diría Las sensibilidades, ¿no? ¿Vale? O sea, os voy a decir 0.5, ¿vale? Si ponéis 0.5 Sería la 1 Si ponéis 1 Es la 2 Si ponéis 1.5 Es la 3 Que es la que yo tengo puesta Ahora mismo La 2 Sería la 4 2.5 Se irá la 5 3 Sería 6 3.5 Sería la 7 4 Sería la 8 4.5 Sería la 9 Y 5 Sería el de esto, ¿no? O sea, cada vez se va añadiendo Un 0.5 A cada número, ¿no? Eh, pero bueno Eh, bueno Son 10 sensibilidades, ¿vale? Porque en plan Coche hay 14 Pero en plan Los juegos clásicos De Modern Warfare 3 Y todo eso Hay 10 Pues así Equivir ¿Cómo se dice esta palabra? ¿Verdad? Una actualidad Me va a llevar aquí media hora Equivaldría Por así decirlo A esa sensibilidad Del 1 al 10, ¿no? O sea Porque aquí no hay Del 1 al 10 En el Guaraba En el Guaraba En el TPS Aquí hay del 1 al 5 Bueno, del 0 al 5, ¿no? Y por eso, ¿no? Creo que los juegos clásicos Del 1 al 10 Aquí hay del 0 al 5, ¿no? Y eso, ¿no? Una vez Cuando hayáis puesto ese número O cada menos Que... Bueno, vosotros vais cambiando También si Cuando... En plan, cuando busquéis La que jugáis vosotros En el Black Oster O en otro juego No sé Y pues ahora Pues os vais al juego Por ejemplo Me dais yo aquí A este mismo A... Bueno, también También funcionan los customados, ¿vale? Eso hay que decirlo O sea Bueno, me dais en customados Bueno, no Porque si no No me graban Esto, bueno Da igual Me vais a ir por ejemplo En... Derrice, ¿no? Derrice Derrice, ¿ah? Bueno, en Black Oster Y se derrice Pero ya os digo También funcionan los customados, ¿vale? Aquí veis que veis irá Y funciona el mando O sea, funciona, ¿eh? No estoy temando ni nada Funciona el mando Aquí veis que funciona el mando Que funciona completamente A ver Ahí ya os digo Aquí veis que funciona, ¿vale? O sea, así será con el ratón Así irando Pero estoy jugando con el mando También se puede jugar con el ratón Y el teclado a la vez Y eso, ¿no? Pues que espero que os haya gustado Aquí veis como funciona bien Perfectamente Empecé con la Play 4 Y como tal vez estamos en la Play 4 Pero bueno Eso, ¿no? Que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo video Bueno, esperad Se ve ahí en el... Todo esto del juego Ahí me ve el juego Y... Eso, ¿no? Pues espero que os haya gustado Si queréis más tutorial Apoyadlo como siempre, digo Siempre apoyadlo Si no... Si no suba más tutorial Eso, ¿no? Pues espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo video Adiós World ¿Eh?